Nada más y nada menos que un elefante en pleno centro del invierno parisino. Cualquier excentricidad es poco para inaugurar el alumbrado navideño en las grandes galerías comerciales de la capital francesa. El consumo navideño no conoce las crisis y los almacenes del centro de París derrochan lujo. Es ya una tradición admirar las vitrinas pobladas de extrañas criaturas. Un espectáculo que sirve para animar y levantar las bajas temperaturas del noviembre boreal.